Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nada a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel ¿Recuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Llevamos juntos serenata Solo por ser mi amigo Esto lo debes de saber Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tu maraca Conquistala Conquistala, amala Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Conquistala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Maestro Vamos a cantar una que no sea tan vieja Una de cuando teníamos diecisiete Era una tarde de primavél Cuando esta lágrima se encontró Y yo diecisiete Tu quinceañero Tu colegiado Y esa meada Y en aquel grigal El sol cayó primero Después un pantalón paquero Y en aquel grigal Y en aquel grigal Por lavar de flor y flor Elas es mariposa, elas mariposa Elas es mariposa, por lavar de perdedor Elas es mariposa, por primera vez Lo que es el amor ¡Gracias México! ¡Gracias! ¡Gracias! Y era una tarde de primavera Hoy es invierno, ya no hay flor El tiempo pasa, quien lo dijera El caras, lavar de perdedor Elas es mariposa, elab yol Elas es mariposa, elas mariposa Elas es mariposa, elas mariposa Elas mariposa, el corazón eterno No sé en el amor, el corazón eterno Yo te sé en el amor Elas mariposa, el corazón eterno Elas mariposa, el corazón eterno Yo te sé en el amor, el corazón eterno Yo te sé en el amor Elas mariposa, el corazón eterno Yo te sé en el amor, el corazón eterno Ahí yo te sé en el amor, el corazón eterno Lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Voy a dar el heredón Señoras y señores Si eres el rey Este fue su palacio Y este es su público Y ahora, Sebastiano ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza Navaya! ¡Fuerza! 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 Me lo escondieron Sus padres ¡Fuerza! No quieren que ella me quiera La busco todas las tardes Pero es inútil ni esperar Me le escondieron sus padres Porque quieren que me olvide No han de saber que el cariño Más gracia sí se prohíbe ¿Qué daño le hace mi amor? Amor bien intencionado En esta vida Señor No hay suerte mal Hombre honrado Me le escondieron sus padres Ellos nublaron mi cielo Yo sin la luz de sus ojos No tengo paz ni consuelo Que daño le hace mi amor Amor bien intencionado En esta vida Señor No hay suerte mal Hombre honrado No hay suerte mal No hay suerte mal No hay suerte mal Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven te invito a una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito a un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tú maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevamos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tú maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Maestro Vamos a cantar una que no sea tan vieja Una de cuando teníamos diecisiete Era un Natal de primavera Cuando este la fuma se encuentro ¿Qué dice que teníamos dieciséis Tú que teníamos dieciséis Tú que la fuma se encuentro Que teníamos dieciséis Que teníamos dieciséis Que teníamos dieciséis El sol cayó primero Después un pantalón paquero Era falde escolar Y las mariposas Borraban de flor en flor Y las mariposas Deepas al balcónras 君 de es mariposas Y las mariposas Y las mariposas Gracias México Gracias Quiero matarte de primavera Hoy es invierno, ya no hay flor El tiempo pasa, tiempo dijeron Tómalas gracias y otro amor Elas mariposa Quiero matarte de primavera Elas enteramos por primera vez Tómalas gracias y otro amor Elas mariposa 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 Y nos enteramos por ti que no dé lo que se robó Y nos enteramos por ti que no dé lo que se robó Y nos enteramos por ti que no dé lo que se robó Y nos enteramos por ti que no dé lo que se robó Y nos enteramos por ti que no dé lo que se robó Me la escondieron sus padres No quieren que ella me quiera La busco todas las tardes pero es inútil ni esperar Me la escondieron sus padres No han de saber que el cariño más gracias si se prohíbe Que daño le hace mi amor Amor bien intencionado No hay suerte para el hombre honrado 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 Me la escondieron sus padres No hay suerte para el hombre honrado 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 No hay suerte para el hombre Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí ¡Gracias! Atendiendo a tu razón Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Atendiendo a ti Te voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí I'm feeling lost in In the moment Trying to find my way I'm searching for a connection Something To make me stay I'm feeling lost in 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 I'm feeling lost in